¡Eh! ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la mini guía de 3, ¿vale? En la que os explicaré las mejores runas, la mejor build, qué habilidades se maximizan Y ya de paso, pues, algún que otro consejo contra quién va bien y quién va mal Así que nada, vamos a ver qué tal Bueno chicos, estas son las mejores runas para 3 support Valor, reverberación, revestimiento de huesos, condicionamiento, sobrecrecimiento Y de secundaria, inspiración, perspicacia cósmica y entrega de galletas Y estas son las mejores runas para 3, ¿vale? Sí, casi siempre Pero sí que es verdad que hay runas que se pueden cambiar dependiendo del equipo enemigo que te toque Y de tus propios aliados Por ejemplo, esta está hecha para jugar de manera agresiva Además de que aguantas un poquito más de armadura, resistencia mágica Tras inmovilizar a un campeón enemigo Además de eso, luego explotas y bueno, haces algo de daño y todo eso Esta está orientada a la hora de hacer daño al equipo enemigo Vamos, si tienes a lo mejor un Luciana DC, pues píllate esta Porque vamos, le vas a tocar las bolas a dos manos Pero también está esta runa, que se la pillan muchísimos con 3 Que es protector, protege a los aliados que se encuentran a 175 unidades de tía Los aliados a los que lanzas hechizos durante 2.5 segundos Etc, etc Vamos, esta está hecha, además el escudo también lo dais al aliado, ¿vale? Que tengáis al lado Esta habilidad está hecha para proteger Por si os toca a lo mejor, yo que sé, dos personajes como el INE O como yo que sé, Brand de support y Luciana DC Que son dos personajes generales y son muy agresivos Entonces a lo mejor pues te pillas protector Que a lo mejor te va bien Hay que bueno, si eres muy bueno con 3 Píllate esta, la de reverber acción Pues si te toca un Brand, pues le pillas y vamos, lo matéis casi a la primera Pero vamos, esta está hecha para proteger Y esta pues, para ir agresivos Luego hay otras runas Que se pueden terminar cambiando Esta siempre, ¿vale? Revestimiento de huesos, siempre Luego está condicionamiento Hay mucha gente que se pilla Crisálida Que es condicionamiento de huesos Pasado 10 minutos obtienes armadura y resistencia mágica Además tu armadura y resistencia aumentan un 5% Y luego está Crisálida que empieza la partida con un 50 de vida extra Que no viene nada mal Con 4 sinatos o asistencia consumes esa vida Para obtener una bonificación de daño de ataque o perdibilidad Esta está bien a lo mejor para ir agresivo, como os dije Pero vamos, aún así esta es la mejor, ¿vale? Esta es más para tanque y esta es para ir más agresivo Pero vamos, yo prefiero esta mil veces Y luego entre sobrecrecimiento Lo que haces es, obtienes permanentemente un 0,2% de vida máxima Por 8 monstruos o súbitos enemigos que mueren cerca de ti Y luego está esta, tras lanzar un hechizo invocador Obtienes un 15% de tenacia, resistencia a la relentización Y etcétera Sobrecrecimiento casi siempre, sinceramente Y en esta sí que es verdad que a mí esta no me gusta entregar de galletas Sí que es verdad que si vas a estar lanzando ganchos de continuo y es Entonces está bastante bien porque te regenera mana además de vida Las galletitas Pero este es solo para la early Luego ya no sirve nada esta runa En cambio esto es momento oportuno Comienza la partida con un cronómetro iniciado Que se transforma en cronómetro tras 10 segundos En minutos que irán Y el cronómetro tiene un efecto de stasis de un solo uso Pero luego reduce el enfriamiento el reloj de arena de zonias Ángel de la guarda o protector petreo El zonia no se suele pillar con 3 Nunca Pero el ángel de la guarda o el protector petreo sí Lo único que esta runa yo diría que es mejor para cuando a lo mejor Imagínate que en tu equipo no hay ni un solo tanque Ningún tanque Entonces está bastante bien pillarse protector petreo de gárgola Porque además de que te hace más grande y te aumenta ese objeto Te hace grande y te aumenta más toda la resistencia La armadura, resistencia mágica y todas esas mierdas Gracias a esta runa Reduces el enfriamiento de la activa De lo del protector petreo gárgola Que es lo que te hace grande y esa mierda si aguantas más Así que para iniciar con 3 Una teamfight esto no viene nada mal Pero bueno esto es para early Y lo otro diría que sería más para el lead game Y si te vas a pillar ese ítem Porque si no es que tampoco sirve mucho Y si que es verdad que bueno Luego siempre te puedes pillar ángel de la guarda Que es eso de que te hace revivir Que es lo de que la pasiva Si te matan pues revives y esa mierda Pero vamos Aún así yo diría entrega de galletas Vale sin más Bueno chicos esta es la build con 3 vale En el orden en el que se han de comprar Botas de movilidad Vestigio del ascendido Promesa del caballero Medallón de solar y de hierro Redención Y convergencia de ceque Si que es verdad que los ítems Depende también mucho del equipo que te toque El equipo contra el que te toque Pero estos son los más habituales Y son los que mejor funcionan vale Os lo voy a explicar más o menos Promesa del caballero Lo que hace es darle a un personaje Una pasiva Y cuando estés cerca de ese compañero Lo que haces es tú recibir armadura Y velocidad de movimiento Un 20 armadura y 15% de velocidad de movimiento Cuando vas hacia él Y luego lo bueno es que El 12% del daño que tu compañero Inflija campeones te cura Y el 12% del daño que recibe a tu compañero Lo terminas recibiendo tú vale Así que vamos está hecho pues para curarte tú Y para recibir tú el daño que le den a tu compañero Esto se suele poner al ADC Que es al por el que más van y demás Así aguanta un poco más Y luego solar y hierro Además de que te armadure resistencia mágica Los aliados cercanos reciben un escudo Que se va desvaneciendo Durante 2.5 segundos Más esta es la hostia Tú en team fight lo tiras Le das un escudito Y le das un escudito a todos tus aliados Vale Los que estén en el área este En el circulito Luego está redención Que además de que tiene bastante alcance Como veis en el minimapa No sé si tengo la camp bien puesta Ahora que lo pienso Sí la tengo bien puesta Pues redención En todo ese área que veis en el minimapa Todo ese área azul Ves yo ahora está aquí más o menos Lo que hace es Tiras esto Tarda un rato Y al caer Cura a todos los que han estado en este círculo Vale Y encima hace daño A los enemigos que estén en ese círculo también Y luego esta convergencia Dice que Te vinculas a un aliado Sin un conducto existente Esa es la activa Y luego la pasiva Es usar tu definitiva Hacer con un aliado Invoca una tormenta helada A tu alrededor Prende los ataques básicos De tu aliado Durante 10 segundos Lo cual viene fenomenal Si se lo pones a la ECE Y los enemigos que se encuentran O bueno O al tanque Y por donde íbamos Y los enemigos que se encuentran dentro de tu tormenta helada Se ven ralentizados un 20% Además los ataques de tu aliado Que van a sus objetivos Con un 50% de daño mágico adicional Y luego está el pacto de fuego escarchado Que es la tormenta que crea Tu tormenta helada Se desata cuando ralentiza un enemigo con quemadura Lo que inflige 40 daño mágico por segundo Y ralentiza un 40% en su lugar durante 3 segundos Esta además de que protege Hace bastante daño con la definitiva Y si se lo pones a alguien Que sea también tanquecillo O que reciba muchas hostias Un Garen por ejemplo Garen siempre va a estar en la teamfight Ahí dando un poco Hablando finalmente un poco por culo Así que se lo pones a él Y entre tú y él Tenéis la activa esta La pasiva que diga Y termines haciendo bastante daño Son dos tormentas heladas Y deciros que al empezar la partida Se pilla moneda antigua De ahí se evoluciona a medallón del nómada Casi de primeras Siempre que podáis no iros a base Hasta que no os lleve el dinero para compraros el medallón Eso suele ser Y a partir de ahí Yo diría de pillarse las botas de movilidad cuanto antes Porque cuanto antes te mueva más fácil Te va a ser dar con la E o con la Q Y a partir de ahí Pues ya promesa de caballero Como os he ido diciendo Promesa de caballero Medallón de solar y demás También deciros que se suele pillar El totem guardian talismán El amarillo Eso siempre cuando vas support Siempre Porque si vas support Tienes que guardear muy bien la zona Y de ahí se evoluciona Cuando rompéis la torre De bot Como vais a hacer roaming Como vais a estar yendo de línea a línea Guardeando el mapa y demás Y no solo en bot Pues entonces se mejora el ente del oráculo Vale Para Bueno Es lo que hace es esto Vale Tira esta mierda roja Y es para Terminar viendo los wards enemigos Durante un rato Y entonces los puedes terminar rompiendo Y demás mierdas Y bueno Sobre las habilidades Ya sabéis que siempre se maximiza la ulti Siempre que podáis la ulti Y después se maximiza la Q La E Y de ahí la W Vale Incluso en el nivel 1 Te subes la Q En el nivel 2 Te subes la E En el nivel 3 La W Y ya siempre que podáis Bueno la ulti evidentemente Como os he dicho Y de ahí se maximiza la Q De ahí la E Y de ahí la W Vale Son las que se maximizan Estos son los support Los campeones support Que hacen counter a 3 Y los campeones support A los que 3 le hace counter Y junto con las estadísticas Y luego estos son los campeones ADC Con los que tienen mala sinergia 3 O con los que tienen buena sinergia Junto con sus estadísticas Pues nada chicos Esto ha sido el vídeo Recordad que es una mini guía Por lo que solo hablo de Runas Build Que habilidades se maximizan Con quien va bien Y demás Y poco más Recordad que Si queréis ver al campeón En in-game Dentro de una partida Podéis verlo en mi canal Tengo varias partidas con 3 Y por nada más chicos Ya sabéis Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente ¿Veis? ¿Veis?